Le doy la bienvenida a Nathalie, casi me confundo entre Nathalie y Nathalie, estuve cerquita. ¿Cómo le va, Loties? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿En serio es el último programa? Bueno, es una forma, no me voy a entrar en discusiones porque si no me retan y no. Si es el último programa, después algunas cuestiones, habrá un especial la semana que viene y después tendremos algunas pastillas distintas, pero como programa, contacto estrecho. Terminamos con contacto estrecho. No somos más contacto estrecho. No es poco. Sí, encima con lo que significa contacto estrecho. Con todo lo que ha significado todo este tiempo. Le anduve preguntando a la gente justamente lo que se viene, ¿no? Sí, queríamos preguntarle, bueno, cómo vivieron el año, cómo lo están finalizando, sobre todo, a nuestros seguidores de la comunidad de Unlar TV a través de nuestras redes sociales. Bueno, esto fue más o menos lo que le preguntamos. ¿Querés que lo compartamos? Dale, dale, vamos a ir al repaso en las redes sociales de lo que fueron las consultas en las plataformas en redes que tenemos en Unlar TV. Lo primero es, ¿con qué energía llegó la gente a diciembre? Si me pregunta a mí, también le cuento, pero... A ver, primero vamos a ver qué dijo la gente. Teníamos tres opciones. El 9% dijo bien, como si el año recién empezara. Bien, muy bajo el porcentaje, pero bueno. Hay un 19% que dijo cansado, pero feliz de volver a la presencialidad. Y la mayoría que dijo, quiero que termine el año. Yo voté eso. Yo también. Sí, sí. No entiendo a los otros directamente. Así se lo digo. Sí, muy optimistas los primeros, ¿no? No, una cosa que... Bueno, 9% no es mucho, pero... No, pero 9 más 19, ¿dónde está esa gente? Nosotros somos del último, sí, los más pesimistas. La otra pregunta que le hicimos a la gente en redes sociales tenía que ver con si fue un buen año o no para vos. Bueno, en este caso también teníamos tres respuestas. En primer lugar, hubo un 25% que dijo, sí, logré mis objetivos para este año. La mayoría dijo que no fue malo, pero podría haber sido mejor ahí en el medio, un 53%. Y por último, un 22% que dice, no, nada me salió bien. Ahora, ¿en qué team estás en el pesimismo? No, creo que en el primero. No, 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 primero. ¿Pero es objetivo? Bueno, sí, yo intermedio. No sé, podría haber sido... Ustedes y yo hemos pasado un año de más. COVID hemos tenido los dos. Hermoso ha sido nuestro año. Podría haber sido mejor. Podría haber sido mejor. Todo eso. ¿Se queda conmigo en este último programa? Sí, seguimos. Nos queda el informe y también todas las noticias universitarias. Todo eso en contacto estrecho. Quédense con nosotros. Quédense con nosotros.